Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por empezar el partido entre la serie dorada ahora, estuvimos con los Platinium, estuvimos con los Diamantes, y ahora continuamos con los Dorada. El tercer partido que relatamos en la jornada, a Juventus, el partido más atractivo de la jornada, enfrentando saludos a Claudio Figueroa, otro héroe del fútbol, allá en San Bernardo, en Barrancón, lo vi, en la Universidad de Fernández Vial, en su mejor tiempo. Ahí está, Claudio Figueroa también, saludando a Cataldo. Ahí va Cataldo, ¿qué tal Cataldo? Buenas tardes, Cataldo, bonito partido. Ahí comenzó el partido, si se quiere, va a cerrar la hora, ha comenzado el partido más importante de la ficha entre el equipo. Atención, luego estoy contigo, JJ Bayejo, vamos pasando la... La pelota ya está en juego, hace rato, a malos espectadores. Ahora sí que estamos en vivo. Ahora sí. Cuidado, los juguetes vienen. El partido empezó hace pocos instantes. Ahí se iba con la pelota, el número 21, Luis Castro. No alcanzamos ni siquiera a dar la formación de los equipos, debido a que el partido empezó súper rápido. La pelota la va sacando el equipo de Barcelona. Aquí son 40 minutos los que juegan por el lado. No, no sirve aquello. Largo pelotazo. Posición adelantada. Voy a hacer este limón. Estamos interimentando para poder llevar a ustedes el mejor trabajo posible. Por acá se lo chuve. Ahí viene el número 6, el Samson. Mésica. Atención. No puede tocar la pelota. No, no está. No, no está. Recientemente, gastando aquí esta que es la peor cancha de todas partes del juego, porque no hay una estabilidad. En la que va, eh. Saca la pelota de la gente de la que va en punta. Y se pone para acá ahí un número 50. Y me refiero a quién. JJ Vallejo. Solo se va a un gran equipo de en punta. Daniel, eh. Me dio cuenta. A medida que vamos en este partido de juego, vamos a reconocer a todos los jugadores. Gastón. ¿Por qué? Intentaba. A México. A México. Se le acaba la pelota. Este es de dorada. Se nota. Está en función de cénebra. Saca la pelota aquí. El 21 de Barcelona. Este es... Atención. Claudio. Racimos. Claudio. Ahí está entonces. Claudio Racimos. No hay tiempo para dar la formación. estamos apretados de tiempo. Pero de todas maneras tuvimos que buscar nuestro mejor perfil y llegar a la base prácticamente a pocos metros de la entrada de la liga. Pero justo a eso estamos... Bueno. Arriba al centro que viene la pelota. ¡Que va por terío! Esa bola casi se cola. Sí, señores. Estaba el último atendido. Ahí le pega la pelota. A ver qué número fue. La bola que va a estar en la cancha. Sí, señores. Número 4. Ajá. ¿Quién más que César Núñez? El número 4 son Claudio Figueroa. Claudio Figueroa acostumbrado a hacer esos goles en cualquier lado y por hacer el cambio. No tiene ningún problema entregarlo de donde sea a Claudio y el jugador que tiene ganancia. La pelota que la tiene ahora. Atención a César Núñez. Gorro. Se viene mínimamente. A verle que va a tener altura. Llega a ver el tercer remedio. Volveremos el próximo sábado. Seguramente a ver un campeón en esta serie. ¡Vámonos! Le pega la pelota ahí. ¡Cataldo! Pero lo marcan a Cataldo. Lo quito bastante. Sí, le pegó el número 56. Nos hizo Cataldo la pelota y no es que la hayan sacado de la pelota ni la hayan trabado como se dice. Pero no lo molestaron ahí. Lo decidieron ahí con lupa para no que este jugador fuera incómodo siempre. Bien la defensa de la Bete Sigueroa. La pelota ahí le ponen a la cancha. De Cerucha la pelota va atrás. El partido tiene buen ritmo. Bueno, el carrosazo ahí espectacular como siempre del número 12 de Gastón. Le da dos. Le da dos. La pelota a portería. La fiesta de la cero y gole de Cataldo. Aucai no sirve. Adelanzado. El gol no vale a nobles espectadores. Está adelantado el jugador de Barcelona, Mauricio Cataldo. Como celebraba el gol Mauricio Cataldo de una forma extraordinaria, discepcional. Mauricio Cataldo le queda pero le queda talento. Los jugadores nunca pierden el talento. Pueden llegar los años, bla, 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 pero el talento es fin, pero lo van a tener fuera de cadera. ¿Cómo se dice? va a sacar la pelota. Atención, esta pelota que nos da. Ahí está que la pezai. Todavía el partido no se renuda porque la pelota no ha sido de vuelta. Rigi, se conocen todos, incluirle, amigo del fútbol. Rigi, el arquero se llama Rigi. Acuérdate de Rigi Martí. La Juventus intenta. No le ha salido nada todavía a Juventus. Pero sí, digamos, la buena segunda en el partido. No puede este hombre. No puede estar malo. Si puede, el arquero Rigi no. No, Rigi no es. El Che, está Zandino. Saga la pelota con el Zandino. El amigo de los Andes. De Mario los Andes. En el otro lado de la cordillera. Luego este contigo. Qué buena, el pelotazo ahí. Atención con esta. Cuando venía con todo arriba. Ahí está entonces. Federico. Ese es el... Está Zandino. Yo me equivoqué. Se dedico. No es el otro. Se dedico. Es el número. El Cataldo. No lo pueden detener. El arquero no quiere complicarse la vida. Y Rigi manda la pelota al Cóndor. Con el número nueve. Está jugando Estaz Zandino. Me refiero JJ Vallejos a Federico. Por ahí tiene que estar. Federico. Y Rigi. La pelota ahora viene por el sector derecho. Ahí se lo libre y corresponde al Barça. Está colocándose camiseta 61 frente a la pelota. Juan Figueroa. Se viene Juan Figueroa frente a la pelota ahora. Atención. Arriba Juan. ¿Qué me está? Sí, gol. 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 ¡Gol! Mauricio. Golfe de cabeza. Le ganó a todo el mundo. La cabeza y la pelota que se va al fútbol. La maña. Lo está ganando. Lo está ganando Barcelona por un tanto a cero. ¡Gol! Morales. Morales. Desperativamente. Morales. Camiseta 14. Qué bien cabeció Morales. Qué bien le hizo el fútbol Morales. Cataldo engañó a la gente ahí poniéndose en la marca pero ahí nada que ver. Cataldo enseñó Morales. Camiseta número 14 autor de la conquista. Tuve que ver pero ese gol se puede arreglar. No hay problema pero fue camiseta 14. Usted lo vio en la cámara. Morales. Camiseta 14 ha roto la paridad. Pasa al primer lugar mientras tanto el equipo de Barcelona. Estaba a un punto. Hasta el momento. La tabla ahí variando medidas que el resultado vaya variando. El triunfo le sigue. Le sirve nada más al equipo de Barcelona. A la Juventus le sigue el empate pero el triunfo también le sirve. Obviamente. Bueno aquí ganaron, ganaron. Esto en una copa Vito Vallejo esta en la liga. Uno queda loco con la Loco para Libertadores. Aquí la pelota va a ser el terreno y saque la tirada que corresponde a los cuatro de la Juve. Atención señores y señores. La Juve que se va al tiro libre ahora. O sea que de costado quiero decir. Para acá viene Armando. Armando. Ahí va el número 5 le pegó la pelota. Sin problema el arquero. para sacar la pelota el cáncerbero a México. Rodrigo a México. El hombre que siempre viene en la mitad de la cancha. Y el que está pegadito el que vino atacando el caldito es ahí está entonces. con tanzo. Padre. Cataldo. Muy larga para Cataldo. Mauricio. Demasiada larga para Cataldo. Hay lateral que corresponde a la Juve. El lateral no está en la cancha saca la pelota el 8. Se coloca el 8 es Sal Díaz. Atención. Sal Díaz. Saca la pelota por acá. El número 5 en defensa. Atención. Sí. Era Segovia que sacaba la pelota. El español Segovia. El español Segovia que sacaba la pelota. Acá que día hice con todo arriba el marcador de punta. César Muñoz. Pero cuando levantaba la pelota alguien sacó la de cuero y ahí en la pelota que corresponde la pelota la Juventus. La Juventus va a sacar de costado. Señoras y señores el marcador continúa 1-0 ganando Barcelona con el gol del número 14. Atención. Con Jorge Morales. Un golazo de Morales. Fue espectacular la conquista con el golpe de la suba testa. Nadie pensó que es llegar con la suba testa. Y ahora aquí por la cual ¿quién es Castro? Ay, pelota al área. Mano de un hombre. Mano del número 8. El otro no la dio atención. El centro que va, el centro que viene, el pelota que va al área. La quiere sacar Barcelona. Y la bola que se va a Conner. en esta situación el equipo que está defendiendo no se puede permitir de empezar a cobrar y a pedir sancionar con una falta que se dio pero no puede desconcentrarse porque si se concentra el equipo rival le hace el gol. O lo pierden, no sé. Va la pelota de aquí por la chupe. Se va colocando frente a ella. Luis Castro por la brilla. Atención, Luis Castro, el centro que va. El cabezazo. ¿Quién la saca? ¿Quién la pone? Zafarrancho Jugadores. Este partido aparece en el de Chile con Brasil el año 89. Estamos hablando del portatazo en Maracaná. De la bengalazo. Sí, el mismo en Santiago. Cuando le suena el empate el empate de los chilenos va, la midieron con todas. Y cuando Romario fue expulsado a los primeros minutos justo luego se fue expulsado Ormeño y se fue expulsando Ormeño. Atención con esa. Gigi Rizosa, la Ormeño, la Herrera. Estos tres jugadores mandaron a la posta a Maradona cuando venía de ese año. En un partido de Argentinos Junior con Colo Colo y de esa época. Es que me dio a Colo Colo, obviamente. El 79 Colo Colo fue campeón. Con Froncelo que saca la línea con el mejor. Me refiero al gran serino de Froncelo que jugó en la U y jugó en Colo Colo. Vamos a tener una linda entrevista con él. Cuidado, Cataldo lo que ve que hay falta. Cataldo reclama falta, lo quedamos ahí con Cataldo. pero el aviso no sanciona absolutamente nada. Allá va. Che, mira qué bueno. Abilitando aquí en la hora el 18. Arriba, atención, Daniel. Está yo, Daniel, no hay cansoida. Se toca la suba testa el número 9 de Federico diciendo pero qué te pasó, che. La pelota ahora que se va al saque de gol. El saque lateral, mejor dicho. porque la pelota no abandonó. No, saque de fondo nomás. Ahí va la pelota para el portero de Barcelona y Santos Val. Richard Santos Val. Energía de Barcelona. Porque son los primeros partidos, los últimos partidos de la abertura. Atención, Iniesta. No, no se va el Barcelona verdadero. Y cuidado con esta hora. Seguido nuevamente quién es. Dónde está para otro. Y que sí, que no. Seba, Contreras. Intentaba por acá nuevamente Mauricio. La pelota va abajo y la ura que se vació el defensor de atacantes. Ay, 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 Claudio Siderolo hoy al frente. Qué buenos jugadores tiene Barcelona. Sí, que paso tiene. Bueno, el equipo de Juventus la misma cosa. La pelota la va sacando para acá por cero. Todavía no. Atención con esta. Mañana debutamos hasta la fie de la mañana. Mañana, cuidado. Seba, saca la pelota. doctor de Medio. Que sí que no. Ay, cuidado. Me pueden llevar la pelota. La pelota la tiene por acá nuevamente el equipo de la Chupe. Falta por allá. Mande la suelta. Y ese es el equipo de Barcelona. Ahí está. Golazo. No echó la pelota. Ay, gol. Golazo. No, no, no dijo nada al referir. Le pegó con todo el alma el número 12. Y la pelota no echó definitivamente. Increíble, ¿eh? El 51, JJ Vallejo, ¿sabes? Ah, luego estoy contigo. La pelota que no está, no, que está en la cancha. Cuidado. La pelota va y viene. ¡Tres rebos! Ahora ya está metido casi en el área. Alberto saca el equipo de Chupe. Barbas. Qué buena para el Che. Segovia. Intentaba allá al frente el nueve, Federico. Federico intentaba camiseta número nueve, Federico. Briceño. La pelota que lo está en la cancha. No anotamos el tiempo de escalar lamentablemente de partido. Va como 23 minutos. Y ahora viene por acá el equipo de Chupe que no es esa. Se busca algo. A México. Atención con esto ahora. Castro. Cayó Castro. Castro. Hubo falta hacia Castro. Acá hay Tielo Libre. Mañana estaremos allá en la cancha de Lopendor detrás del cementerio del Peñón. Quiero decir, estaremos muy temprano mañana. Quiero se va colocando por acá el 21 Luis Castro para la Chupe. Cuidado que ha llamado Rodrigo Méstica el cabezazo. A ver qué puede ser. Rodrigo Méstica. Y ahora el Tielo Libre va Luis Castro. No había orden para Oto. Pero el número 6. Atención el Tielo Libre. El centro que viene el arqueo la suelta hasta que me meta. Ahí se va aquí a deporte en un buen rato va a sacar la pelota. La pelota ya sacó central. La bola va tocándola por el sector del medio. Atención con esta. Casi 25 minutos de partido. Estábamos sin audio pero me di cuenta que había que desconectar el audífono y lo saqué de la cámara recién. Madre mía. Ojalá que bueno lo menos está la el video está la visual. Se viene la Chupento. Atención el arquero no llega ahí perdese nuevamente se viene la gente de Barcelona que está ganando un tanto cero ya jugó Claudio Figueroa el centro que va arriba atención y aquí va el portero que toma esa pelota Morales por acá sigue Papá Pitufo Papá Pitufo Lárgame la pelota va arriba Cuidado Cuidado con esta la sacan defensa pelota que llega el medio siempre sigue el 18 se sigue no Lucho que va Lucho que viene el árbitro sanciona falta me parece muy cerca del área cuando está resentido el hombre la Juventus ya se reincorpora Daniel Ortiz cuidado con este balón acá el tiro libre ahí estamos ahí estamos en vivo ahora va a sacar la pelota el equipo de la Juventus camiseta 8 Sandías me parece que es esto Sandías al no equivocarme no esto Sandías está metido en el área es otro hombre el Barbas es pelota arriba saca muy bien la pelota la defensa el Barcelona la pelota la viene por la altura ahora quien viene por acá cuidado falta César Contrera si venía también Mauricio Cataldo lo marcan inmediatamente no lo dejan jugar a Mauricio Cataldo cada vez que tiene que sin ponerse ahí por acá quien viene ahora el número 6 Pitoco qué buena esta Méstica la bola que se va arriba no está la pelota en la cancha aquí la pelota viene ahora para el portero va a sacar la pelota en 25 minutos de partido casi la pelota viene para el portero arriba el saque en defensa se equivocó atención con esta ahora tiro que va al arco Mauricio Cataldo le va a hacer el gol le marca muy bien la pelota viene por altura se va Contrera cuidado Claudio Figueroa la bola que no está en la cancha se pierde en estos instantes hay saque lateral Ismael Pérez Ismael el número 50 saca la pelota Ismael arriba viene el Seba Contreras Claudio venía primero que todo el hombre la lluve solo el número 9 venía con todo y al frente lamentablemente el Federico Briseño no alcanza amortiguar mejor la pelota ya el arquero del Barça la sacó venía con todo arriba el jugador Daniel Ortiz o es el 19 que no lo tengo tengo una pequeña duda la pelota la pelota no está en la cancha se pierde efectivamente no está la pelota en el terreno arriba el pelotazo mañana los cipreses con el molino la pelota la va a sacar nuevamente el equipo de Barcelona está haciendo un buen cometido y el hombre el número 14 autor del gol recordemos don Jorge Morales Morales algo le dicen Cataldo cuidado con esta la pelota no está en la cancha se pierde repentinamente Agustín todos se marcan va saliendo el equipo de Barcelona y allá está el canser pero atención con esta va a sacar la pelota del arquivo de Barcelona Sandoval o el carucho parece que le dicen no puede ahí está golazo 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 y lo anularon amables espectadores lo anularon el gol lamentablemente eran golazos pederico la pelota se barça que de costado ahí está el arquero cuidado con esta Muñoz atrás en defensa tocando para el número 3 señores el tigre el tigre Sorrel el arquero definitivamente se apoya en el portero prosigue el equipo de la Juve buscando el empate Améstica Federico primero el hombre de Barcelona ahora viene Seba Contreras Claudio Figueroa cuidado el conejito ahí va la pelota para el central no pueden sacar la barbas va un molesto y hostiga Juan Figueroa número 61 Améstica bien por el 21 por Castro pelota que va por la derecha no muy larga para ese hombre intenta llegar pero es imposible que Daniel llegue a ese galón la pelota ahora viene por el medio sacó la pelota marcan están marcando pero al centímetro al callo como se dice están marcando en demasía la pelota la saca el central de la Chupento cuidado la retiene a medias ahí Pérez pero cometiendo falta Pérez cometiendo falta y el referí ya la sancionó va el 21 Castro el indicado para pegarse la pelota ahora Castro Castro tiene la pelota ahí se va para que saque la pelota el equipo de los Dorada del equipo de Barcelona atención con esta saca el equipo de Barcelona la pelota todavía no ahí se viene nuevamente el número 5 Segovia Segovia cuidado cuidado y la pelota que no está en la cancha se pierde definitivamente y se va solamente el saque de gol que corresponde ahí se ven los cuáles muy cerca Osvaldo va a sacar la pelota el equipo de la Chupento que pierde 0-1 el otro va sacando la chuva Agustín Cortés Agustín va a sacar la pelota ese fue Agustín agárgame 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 era bueno no era el malo de los pitufos los pitufos eran los malos allá viene Segovia Segovia atención con esta cuidado ay que sí que no Contreras Inva Ismael Pérez cuidado el centro bien arriba de gente Juan la pelota la va sacando en forma rápida la gente de la Chupento Cato Ismael Ismael el hombre del gol el número 14 uy casi llega ese hombre ahí al frente si no habría sido un golazo amables espectadores 30 34 minutos ya casi 34 minutos ya casi ahí va a sacar la pelota estamos esperando que el arquero vaya a buscar la pelota nada más y ahí va a sacar la pelota se coloca el portero para sacar la pelota mira llegó primero de todo allá el peluente Juan atención acá al 2 y no está la pelota en la cancha ahí va el arquero y la va a retener seguramente para sacar nuevamente la la de cuero estamos jugando ya a las 2.20 tendría que terminar son las 2.19 pero abajo siempre el equipo de la Juventus muy bien el cabezazo ahí de Seba Juan Cataldo Gárgame allá se viene con toda la brujita qué buena atención con esta Daniel fuera hacia el frente el arquero está allí atención para el saque lateral la Juventus está puesto en el pie la pelota de los jugadores empezamos a jugar los últimos instantes de este partido qué pasa ahora con el número cuatro me respiro César Muñoz se la perdió no qué dije qué pasaba Figueroa Juan no lo quiere sacar la pelota cuando está en la cancha le sacan la pelota aquel hombre ahora se viene el equipo de Barcelona arriba al centro la pelota viene por altura Barbas el 18 atención sigue con la pelota por acá Castro cárgame el número 6 con tanzo es el número 6 va a sacar la pelota el equipo de la Juventus ya vino el lateral que bien el desahogo ahí del jugador César sacó la pelota no le sacó la pelota a César Daniel acompaña Federico bien bien Segovia la bola se va muy bien Segovia muy bien Segovia bien la pelota el 21 Luis Castro el que le va a pegar la pelota es Luis Castro Atención amables espectadores porque hay tiro libre está colocado Castro frente a la pelota el centro que ha de venir por el sector derecho arriba del piso lo saca un defensor ahí lateral va a sacar la pelota el número 4 Luis Castro ya la sacó cuidado con esta ahora Héctor quiere correr nuevamente qué buena hay una falta hay un cabezazo no sirve aquello atención con esta se va con la pelota Cataldo Cataldo quiere pasar uy sigue ahí frenado con Tanzo con Tanzo saca la pelota ahora con Tanzo era ese era el apellido de papá cárgame y quien me da tanta vergüenza decirle así a cada rato que me falta respeto termino el primer tiempo lo está ganando Barcelona una buena y hay que entrar a tomar café cargado la gente de Italia ya nos vemos bien este segundo tiempo partido va a empezar el segundo tiempo partido los últimos 40 minutos de encuentro Cataldo está adelantado va a sacar la pelota la Juventus con Tanzo la pelota no está en la cancha con Tanzo Castillo ahí el pelotazo saca la pelota en el fondo la Juve muy bien atrás el número 3 Rodrigo vamos con el partido se viene el equipo esa pelota no está en la cancha y la pelota la tiene tranquilamente el equipo la Juve en defensa arriba molesta y hostiga Castillo si 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 perdigo atención Daniel 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 bol 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 Daniel destapado aparece el número 8 destapado muy solo sexto santo mal y el jugador Daniel ortiz y Daniel consigue el empate uno a uno cuando recién llevamos algunos segundos de partido de segundo tiempo Daniel consiguió el empate transitorio el portero el portero el portero ahí va voy va a sacar la pelota el cáncer de la Juventus sacó la pelota de la Juventus hay el arquero hay el portero hay el portero hay el portero hay espalda no ese bol no vale Daniel nadie la pelota que ya no está en el terreno está en el marcador el maitero sigue el marcador en siete minutos de partido ahí va el portero saque las pelotas la juventud qué buena daniel de nuevo atención al caitero libre que corresponde al equipo ya mencionado a barcelona viene la pelota número 61 Figueroa Juan Figueroa Claudio Figueroa está al lado ¿se dan en manos? atención está colocado el número reitero Claudio Figueroa o bien Juan Figueroa ahí puede estar ¿por qué no decirlo? le va a pegar la pelota entonces Figueroa Juan pasó y gol gol de Barcelona Juan Figueroa ¿cómo le pegó? y la bola que se va al pombo a las mallas el marcador está ahora 2 a 0 o 2 a 1 ahí está entonces Figueroa claro porque el 2 a 1 el 1 a 1 empezando el partido ¿te acuerdas? el 18 Daniel hizo el gol entonces Barcelona Barcelona autor de un golazo aquí en la liga está colocado el número 21 frente a la pelota ahora Luis Castro se coloca Castro frente a la pelota ahora viene Castro todavía no juega por el centro derecho están 2 a 1 ganando arriba Barcelona el cabezazo la despejan queda en banda ese hombre por acá alcanza a rescatar el equipo de Chupentos cuidado con una mano amarilla seguramente para ese hombre vamos a ver quién fue el hombre en la inflación la pelota la va sacando por acá el equipo de Barcelona esa pelota ahora no está en la cancha se pierde hay saque de costado hay saque de banda atención al saque lateral el lateral chapino la pelota la pelota la viene por el sector del medio acá quien llega cuidado Federico no lo puede tomar bien Federico porque lo alcanzó a madrugar Claudio se fue la pelota el 21 esa bola que no está en el terreno se pierde jugando los primeros 12 minutos de partido 12 minutos de partido ahí hay más encima el portero de atención para Chupentos que no tuvo nada que hacer con el gol se quedó corretundamente Castillo golazo gol un error del portero gol de Castillo que le pega de fuera del área la pelota bajó haciendo zapitos y tiene golazo al final camiseta 28 Claudio Castillo que no perdona igual el 3 a 1 error del arquero en forma increíble como el arquero se la pudo llegar un rival no miró lo que pasaba más allá de su nariz y apareció sin perdonar el número 28 que le pega la pelota muy clavada Claudio Castillo y que así estructura el tan ansiado 3 a 1 Claudio Castillo torde el gol la pelota viene por el medio Danilo atención se va se va mira bajo la batuta de Cataldo este equipo está funcionando encáralo le dicen encáralo barrera saque la pelota un defensa Barbas se viene el equipo la Juve golpe de cabeza un defensa arriba el equipo de Juventus chamaco 3 a 1 cómodo el equipo de Barcelona 30 la pelota que la tiene tranqui tranqui y ahí se va nuevamente Castillo el nombre del gol se va Castillo saca el centro allá al arco casi gola 1 2 hasta Nicolás con Tanzo con Tanzo fuera del terreno la pelota hay saque lateral acá el partido continúa cuidado mucho zoom la pelota viene por la derecha no la pueden sacar categórico el triunfo de Barcelona por el marcador de 3 tantos a 1 dando espectáculo de principio al final siempre ha tenido eso que se yo para ganar los partidos serios empezó muy bien y está terminando muy bien este partido para ellos ahí la sacó Claudio largo el pelotazo arriba Federico la saca quien ahora Contreras Cataldo Cataldo para quien Castillo no era el otro Juan Juan Figueroa cuidado con esta hora se viene por acá Castro jugando red de piso Castro nada nada dice el respiro tengo atendido allá quien se va el número 9 venía con todo Federico el portero 16 minutos de partido Castillo con Tanso que hay vivada no que hay vivada un regalito atención es verdad atención con esta Cataldo Mauricio Castillo Cataldo se viene Cataldo Cataldo Claudio atento atento atención era para Claudio Figueroa era para Claudio cuidado le pone corazón Contreras y allá está Castillo nuevamente y casi gol ahí estaba Castillo ahí está el portero cuidado con esta esa bola que no está en la cancha se pierde no la bola no está en la cancha todavía y eso es lo peor que los equipos no entienden barrera toca sutilmente barbitas barrera cuidado arriba molesta Otto que entró saca la pelota del equipo de Barcelona que tiene en el bolsillo la méstica le pega el marco le pegó la bola que se pierde en el bolsillo el equipo de Barcelona tiene el tiene el partido en el bolsillo amables espectadores en el bolsillo tiene el partido la pelota la va sacando nuevamente el equipo de la Juve va a sacar la pelota Barcelona y se va colocando en el frente Segovia el barbón Segovia ahí viene Segovia para sacar la pelota ya está en juego cucharita muy bien Segovia muy bien Segovia muy bien Segovia sacando ese pélico Segovia la pelota ahora va para el costado izquierdo todavía no aquí la pelota ya está en juego atención atención con esto Dani 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 le dicen los muchachos no no pasó nada con el 19 con el arquero de la de Barcelona tiene para sacar para sacar la pelota la pelota fue larga y por el 19 que no lo tenemos que nunca lo tuvimos tampoco bueno Barcelona está ganando este este partido como clásico de la fecha a ver si me lo quiero saca la pelota nuevamente el equipo de Barça la Juve Cataldo joy qué agilidad de Claudio qué agilidad la de Claudio cómo inventa cosas ahí va Castillo Cataldo el latino que ya se vino la pelota va y viene se viene Cataldo cuidado ahí se va boleta se metió Cataldo se le metió Cataldo ahí gol gol de Cataldo gol 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 del Mauricio se les metió Cataldo se fue con la pelota se la llevó para la casa la figura del partido con Castillo la figura no te mueras nunca mago qué golazo te mandaste que nunca lo olvidaremos él elijo elijo señores y señores ahí estaba Cataldo entonces para aumentar a cuatro el marcador en el derbi en el derbi no derbi de la fecha en el partido clásico como lo dije anteriormente atención con esta allá viene la vieja Verona la 19 y ahí saque de gol que corresponde al equipo de Barcelona Barcelona estaría quedando puntero puntero ahora a dos puntos lo que es el campeonato después que Barcelona estaba abajo un punto ahora con este triunfo estaría dos puntos arriba espectacular viene Barcelona viene Barcelona con Tanzo no pasa nada ahí saque de gol atención atención con esta se viene el tiro libre que corresponde al cuadro de Barcelona para sacar la pelota 21 minutos de partido quedan 19 todavía para que termine este encuentro la pelota la va sacando nuevamente quien ahora tengo entendido que va Ismael Pérez para sacar la pelota Ismael arriba el nuevo va a sacar ahora por derecha y ahí también está al lado de él el 62 Nelson ahí está entonces Milla Nelson Milla que también echó en Barcelona Morales continúa la pelota viene en el medio la sacan cuidado sacó la pelota muy bien en defensa Pérez atención con esta el cambio que va esa bola no está en la cancha amables espectadores fuera del torreno el saque lateral atención es la otra que viene Cata saca la pelota del Barça peña ay se lo fue la cresta madre discúlpenme que buena Mauricio Mauricio cataldo y gol gol de Mauricio Cataldo sigue haciendo goles sigue haciendo goles va a llegar a Superdiamante va a llegar a Platinion y nunca se va a cansar de hacer gol el caballero ahí se va para meterla adentro si Mauricio Cataldo que no perdona y que estructura ahora el 5-1 que jamás esperaba este resultado del equipo para Juventus ni siquiera en la memoria ni siquiera en el River podríamos asegurar de que este partido podría ser un empate en sus mejores momentos la Juventus pero nunca fueron sus mejores momentos solamente duró un minuto nomás cuando hizo el gol el Daniel pero de ahí para adelante todo el segundo tiempo ha sido para el cuadro culé del equipo de Barcelona que lo está ganando por 5 goles a 1 lleva 3 goles ya ¿no? 2 goles le falta 1 por el tercero para que se llegue la pelota atención acá hay tiro libre van exactamente van 5-1 tenemos 2 goles de Cataldo el otro fue el 14 me faltan 2 goles más que no 3 por ahí ya me acordaré el Castillo y me falta 1 Castillo 2 de Cataldo Castillo-Cataldo que fue otro gol más por él lo tengo notado pero faltan 2 goles más Castillo-Cataldo atención ah el 14 también hizo un gol hoy día ahí está entonces Morales también hizo un gol Morales me falta 1 me falta por ahí Morales atención con esta hora se va Cataldo sigue Cataldo pero llega sin fuerza ya ahí saque lateral ahora el lateral que ya se viene todavía no cuidado la pelota de atrás de por acá tranquilamente aquí en el culo número 4 arriba ese César Muñoz la nula Muñoz la pelota que la tiene ahora la va sacando no, no sirve aquello 5-1 es el marcador Castro despeja Federico tomó la pelota el arquero de Barcelona no, no está la pelota un hombre de peso el 62 Mella el segundo tiempo Millita Mella arriba Honduras Barula el portero va a sacar la pelota la bola va tocando altura cuidado el arquero de Barcelona tomando la pelota arriba Sandoval ha hecho una buena intervención Sandoval ha hecho un buen partido de Sandoval Sandoval el portero va a sacar la pelota 5-1 el marcador ahí va la pelota 6-2 en medio Cataldo venía el arquero saca la pelota la pelota va y viene cuidado prosigue se sigue no abraza la Juventus buscando algún descuento si le permita acortar las cifras atención con esta largo pelotazo allá se viene con todo arriba que es el 25 Osvaldo el full acá continúa hay una falta no señores y señores el próximo sábado gran partido los azules del Lulo Socias pero está ahí cañonazo cuidado está para el gol el arquero espectacular el descuento casi vino pero el arquero fue fenomenal ahí el cáncer me refiero al arquero Sandoval la pelota no está en la cancha 28 minutos de partido estamos a pocos minutos para que termine esto atención con aquello la pelota que él la tiene no está en el terreno ahí se va que sí que no orilla allá se viene nuevamente atención mella 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 tiene que ir a la nutricionista mella tiene que cuidarse se puede mellita yo bajé 40 kilos pero hay que hacerlo con una dedicación y una disciplina respetando cada colación cada 2-3 horas mucha agua nada de arroz nada de tallarines nada de bebidas cero bebidas cero cervezas cero copete nada hay que limpiarse pero después está todo sacrificio nada es fácil ahí la pelota viene cuidado se va con la pelota el 21 Castro se puede comer de todo pero solamente de un cucharón un cucharón de arroz cucharón de papa ojalá que sea una sola no y pan tiene que ser pan ese pan como a frecho ese pan café no no puede ser un pan de panadería no y nada de ella cero bebida olvidarse las bebidas olvidarse las bebidas atención con esto ninguna bebida buena solamente tomar agua no más cuidado con esto o cachantún si tienes ganas un silenciador ahí al frente el equipo de barcelona busca más goles lo está ganando 5 a 1 y una goleada espectacular a su máximo rival venía con todo Leiva Santos Leiva venía con la pelota pero no puede corretear con la de cuero acá hay chino libre ustedes juegan en la mañana ustedes juegan en la cancha 4 ganamos 8 a 1 aquí ¿quiénes son ustedes? Flamenco ¿dónde está jugando el... oye pero ¿no está en Añarria ese año pasado? sí no sé qué año se terminó el sábado me citó de nuevo juega con Bucanero no sabemos la hora todavía no sabemos la hora tiene que ser por ahí por ahí por el pírculo ¿aquí las juegan hoy día? ¿aquí las juegan hoy día? a las 10 y media ah puede ser como las 12 como las 9 no las 9 siempre juegan los más de 9 a 10 y media atención con esto tú soy Flores ¿cuánto eres el apellido tu? Spinoza Spinoza ¿sí cantaste con el 12? sí ¿sí? ¿hiciste un juego o no? no el Miguel sí el Jorge sí el Tugo es todo irreconocible bajísimo se dejó puro legal ya al principio del partido todos reclamando y el arquero de ellos de santo atención con el tiro libre estamos recordando con los jugadores otros partidos que ya se jugaron está apareciendo la esperanza y había esperanza dejo un amigo por ahí brindaba el amor atención sí señores Figueroa se va colocando Juan Spigueroa que le pegó anteriormente le pegó la colocó de nuevo caramba casi gol casi gol amor de su oyente ahí va el portero volvió la luz hágase la luz ahí va el equipo la chupe la pelota va y viene 30 minutos para 32 ahí va el hombre del gol el número 14 Morales uno de los goleadores de esta fecha como juega allá al frente como a estar de feliz ese equipo era Nelson Nelson y también está Cabello Nelson Cabello el 56 es un correctísimo partido con Nelson Cabello lo conocí por allá por la liga de Huracán allá ando jugaba Huracán no Huracán de May pues no de ninguna manera Huracán de la liga Campo Oriente de la Católica en San Joaquín allá lo conocí jugaba por Huracán y allá jugaba junto Jack McNeil jugaba el de Católica jugaba también Hernán de repente me invitaba a Jack McNeil y a todas atención con esto porque trajo Hernán también trajo Hernán y a San José Tomás gente de otras ligas Pelisiño cuidado Federico la colocó Federico pero no pasó nada la colocó Federico no pasa nada están contentos en Barcelona 33 minutos ya tengo mi partido 33 minutos de encuentro la pelota la va sacando por acá el portero todavía no ahí se viene el cáncer el vero y delante viene a sacar la formación de los equipos en forma muy rápida estaba en otra cancha transmitiendo uno tiene que correr cuesta a veces empezar un partido a veces lo empezáis varios minutos atrasados otras veces no ahí lateral el lateral ya vino atención con esta la pongo muy bien ya pedo para el culo acá se viene nuevamente ¿quién? 62 pastilla mella el 8 valdés este diamante valdés este valdés o diamante o dorada valdés jaime valdés ahí sigue nuevamente mira qué buena allá se va Juan la pelota viene Hugo la quiere sacar la luchan la pelota que la tiene ahora solitario por allá Héctor quiere salir jugando juega el equipo de Barcelona porque le han cometido falta al 59 estaba en la lista llegó tarde ya estaba vistiendo tarde los caminos cuando firmaron seguramente está colocado el 61 Nizama para Nizama uy cabezazo y córner 25 24 con 35 segundos ya queda poco ya para que el partido termine amables espectadores aquí la pelota ahora viene por la derecha Innovao viene más rato ¿quién fue campeón en esta serie el año pasado? ¿quién fue campeón en esta serie el año pasado? Innovao porque está la Juventus jugando en la final me acuerdo la pelota la tiene nuevamente y la ha hecho el partido muy joven lo sabe eso asegura asegura mucho la confianza de los jugadores de todo el mundo porque está en su máximo apogido y eso es lo que vale estamos llegando los últimos 5 minutos de partido aquí en la liga 5 minutos finales de partido ¿usted es diamante? ¿por qué podrá? no, no, no disculpe aquí la pelota viene por el medio atención ¿quién se viene por acá? saca la pelota como siempre lo he hecho Ismael Pérez Ismael Ismael la pelota viene por altura la bola que se los va al córner ¿o no? no no solamente saque de gol llegó responde a al equipo de color sí estamos llegando a los últimos minutos de este partido el portero saca la pelota patacolores pancho pancho villa pancho malo le va a pegar así con esto saca la pelota agarra de piso viene y la bola se va al córner tengo entendido efectivamente ahí se va la pelota al tiro libre arriba la pelota esto ya está concluido esto está oleado y sacramentado el 5-1 de verdad nada más que hablar nada más que decir y ya no queda nada ya para que el partido termine Jimmy juan me refiero figueroa porque el otro clave ha salido que rato bicicletas van bicicletas vienen y la pelota que no está en la cancha se viene el portero para sacar la pelota puede ser la última la pelota no está en el terreno se pierde ahí saque lateral el lateral ya vino se viene por acá Héctor la recibe como quiere Agustín abrió la cancha le va a pegar Daniel pelota ahora que viene por el sector del medio cuidado acá el fútbol debe de continuar se viene por acá nuevamente Milla el maestro ahora va por acá cuidado Figueroa me quedo con un puro Figueroa en la cancha por eso no hay problema la pelota no está en la pelota sí está en la cancha 39 casi 40 arriba y el gol viene y el gol va para el número 9 aparece por allá Federico y consigue amables espectadores el segundo gol para el cuadro de la Juve es el segundo gol de él pero ha hecho un puro gol porque el otro gol se lo invalidaron Federico autor del gol el 5 a 2 para no quedar Zapateres por ahí terminó se acabó Barcelona toma la punta y ahora depende de ello nomás el título ahí están ahí están ahí están los ganadores ahí están los ganadores ahí están los ganadores bien bien muchachos ¿qué les pareció el partido? ¿qué les pareció el partido? excelente excelente bueno equipo sí bueno recordando huracán mejor tiempo ¿qué les pareció el partido? excelente ¿cierto? excelente sí sí señores ¿qué les pareció el partido? ¿qué les pareció el partido?